Máxima expectación en la cumbre de la Unión Europea en Sibiu, una ciudad situada en el corazón de la Transilvania romana. Los líderes de los 27 celebran este jueves en el Día de Europa una cumbre informal para definir una estrategia hasta 2024. Al inicio de la reunión, ninguno de los jefes de gobierno y de Estado ha mencionado la ausencia de Reino Unido aún inmerso en el Brexit. Hoy vamos a hablar de nuestra agenda estratégica para el futuro. Trataremos nuevamente de llegar a un acuerdo sobre una declaración común de que tenemos que actuar juntos todos los países de la Unión Europea, dejando de lado cualquier diferencia política entre los Estados miembros. Las elecciones europeas que se organizarán el próximo 26 de mayo también estarán presentes en las conversaciones que mantenga los jefes de gobierno y de Estado del 27. Más de 400 millones de ciudadanos europeos están llamados a votar con una alternativa muy clara. ¿Queremos construir juntos de nuevo, incluso de manera diferente, mejorando las cosas, o queremos destruir Europa y regresar al nacionalismo? Y es esta opción la que se nos presenta en muchos países y que debe enfrentarse, y que para mí es una opción absolutamente crucial en los próximos años. Además, tratarán la inmigración y el fortalecimiento de la Unión Europea, así como la nominación de altos cargos de la próxima legislatura, pero también abordarán el cambio climático. Precisamente ocho países han pedido una estrategia ambiciosa, abogan por invertir una cuarta parte del presupuesto comunitario.